Música 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 Buenas Eso 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 Va Buenos dias, estamos listos para Para terminar la semana de entrenamiento con este Ari vamos a trabajar los que son recorridos en un área chica, el recorrido en la portería, con recuestes, incorporaciones, que ahorita es lo que nos importa un poquito más con el portero. Nos enfocamos mucho en la técnica del lance, recuestes rasos, a media altura, con vuelo, incorporaciones para hacerlo un poquito más rápido. Hemos trabajado en toda la semana lo que es el juego en pies, estamos enfocándonos ahorita en eso, juego en pies. ¡Suscríbete! 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 ¡Va! ¡Eso! ¡Francis! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vana! ¡Eso! ¡Va! ¡Eso! ¡Eso! ¡Va! ¡Francis! ¡Francis! ¡Eso! ¡Francis! 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 ¡Francis, Francis! ¡Francis! 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 ¡No!